Silicona, claro, prensa, silicona ¿Eh? Bueno, claro, y luego al jale, pues le ponen un plomo, le ponen pequeñas cosas para que coja en su segunda También las venden hechas, pero ya las venden más sofisticadas, ¿no? Ya no es el bus de la bichuela ¿Eh? Claro, se deja debajo el barco No, nada más que ya se baja, se baja abajo y eso atrae a los calamares ya de la zona A ver el patín de vavor